Muchas gracias, nos vemos porque es una hora más donde estamos nosotros, llegamos por la carretera, muchas gracias, Dios les bendiga por hacer esto siempre, muchas gracias. Chau, 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 hasta luego, que tengan buen viaje, hasta luego, hay compañeros, amigos, también que se den. Chau, chau. 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 Chau. Chau, 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 chau. Música 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 Y bueno, ya salió acá, de este lado, ya se subió, a su lugar de origen, la Santa Cruz, y acá estamos desde Palmilla hasta Móvila. Estos están cansados, pero acá andamos, y ahí nos vemos, en San Juan del Necho. Uy, el loco de la danza, un día vamos a ver el loco de la danza, es la pierna. Cerraje, un cerraje. Ya va hasta el ocho, oye, sigo el nueve. ¿No? No, y esa es esa fiesta. La costumbre de las fiestas patronales, no está bajo bajo. Ya acá estamos, si, si, tiene razón. Las fiestas patronales son un poco más pesaditas, más cansadas, pero cuando uno pues también es católico y le gustan las vientos de aquí también pues así que es muy buenísimo ya está pesado pero al final le voy a tirar el remolino el remolino se lleva a todos el remolino puede salir a la tumba está abrándolas en el bote mejor dejar el bote si y 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Para el año venidero Adiós, adiós Adiós, quédate con Dios A quien Dios le preste la vida Mi vida para el año venidero La que se la despedida Mi vida al Santísimo Padre Adiós, adiós Adiós, quédate con Dios Vestido Padre Amante Mi vida de tu infinito poder Se retiran los danzantes Mi vida que te vinieron a ver Adiós, adiós Adiós, quédate con Dios Adiós, quédate con Dios Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!